Vamos a resolver este problema. Es un límite de esta función, 5 más h al cuadrado menos 25 entre h, cuando h tiende a 0. Lo primero que pensamos es en sustituir el 0 aquí en lugar de la h. 5 más 0 es 5, tenemos 5 al cuadrado, pero 5 al cuadrado es 25. 25 menos 25 es 0. Llegamos a una forma indeterminada. Vamos a ver cómo podemos eliminar esa forma indeterminada. La forma se eliminaría si esta h la quitamos de ahí, porque es la que origina el 0, el denominador. ¿Qué les parece si este binomio al cuadrado lo desarrollamos? Si lo desarrollamos va a quedar un 25, porque 5 al cuadrado es 25, que se va a cancelar con este. Y van a quedar dos términos que contienen h. Se puede factorizar h y cancelar la h factorizada del numerador con esta h del denominador. Entonces desarrollamos este binomio al cuadrado. 5 al cuadrado es 25, más 5 por h, 5 h, por 2, 10 h. Más h al cuadrado, menos 25, sobre h. 25 menos 25 se cancela. Y nos queda del numerador podemos factorizar h. Ahora se puede hacer aquí una cancelación de esta h y con esta h. Y nos da esto. Ahora ya no hay denominador que se anule. Vamos a poner el 0 aquí, en lugar de la h. 10 más 0 es 10. Es el resultado del límite. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.